El pasado viernes, la senadora de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Nestora Salgado, entregó al titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, una lista de 199 casos de presos políticos y ya logró la liberación de tres personas que aparecían en el documento. La lista de presos políticos está integrada por 19 mujeres y 180 hombres quienes se encuentran actualmente en prisiones federales y estatales acusados de diversos delitos del fuero común y federal. Aún quedan pendientes 196 casos, por lo que Alejandro Encinas informó que algunas personas buscan ser emancipadas de los delitos que se les imputan e indicó, quiero tener mucha precisión porque hay que respetar también la decisión, la voluntad de los muchos que no quieren la amnistía, desean salir separados de su proceso, con plena libertad. Por su parte, Nestora Salgado señaló en el documento que entregó cuáles son las zonas geográficas con mayor incidencia en casos de detención de presos políticos, Guerrero, Estado de México, Oaxaca y Tiapas. La legisladora entregó también las carpetas de investigación que contienen las falsas acusaciones contra luchadores sociales, 70 son por homicidio, 58 por delincuencia organizada y 31 por secuestro. A nuestra lucha es permanente, mantenemos la esperanza de la cuarta transformación y desde el Senado de la República trabajaremos en el marco de nuestras atribuciones para abonar a la justicia y a la pacificación, precisó. Alejandro Encinas dará seguimiento personalizado de cada caso y pidió que se le permita continuar con la revisión de los expedientes que integran la lista presentada por la senadora. Con información de Regeneración, Zócalo y la jornada foto, Saúl López, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Dec-U-A-T-O-S-C-U-R-T-O-S-C-U-R-O-S-C-U-R.